Y esto es fusión perreo, te choco pa'l resto del mundo mamá Boranda, y esta noche vamos a montarla en boranda Que es lo que yo quiero mami verte en boranda A la raja amor sí pero nene en boranda Que? Boranda, que? Boranda Y esta noche vamos a montarla en boranda Que es lo que yo quiero mami verte en boranda A la raja amor sí pero nene en boranda Que? Boranda, que? Boranda Comienza la rumba, llego a los opandas Tengo estas amigas más bien que tu banda Siempre yo esta vaina, yo soy el que manda Hoy nos vamos pa' boranda Tengo una cintura como de aguacate Tu canta perreadera, no quieres sentarte Con mi redito yo quiero hija quemarte Ey Jarvis, donde te remate? Yo te voy a invitar en boranda a perrearte Y yo vamos a gozar, no vas a disfrutar Te cantaste y chalando Vamos a funcionar y nos vamos a tomar Con ella tu canta Boranda, y esta noche vamos a montarla en boranda Que es lo que yo quiero mami verte en boranda A la raja amor sí pero nene en boranda Que? Boranda, que? Boranda Y esta noche vamos a montarla en boranda Que es lo que yo quiero mami verte en boranda A la raja amor sí pero nene en boranda Que? Boranda, que? Boranda Lo que hay esta noche gata es un golazo Yo pago mi comer y todo mi trago paso Todo el trago paso porque hay golazo Y anda anda, que esta noche mami hay perreo en boranda Es lo que te gusta bailoteo y barranda Muéstrame la tanga, vamos a break y salta Tu eres la nena que a mi me manda en boranda Esta noche mami hay perreo en boranda Es lo que te gusta bailoteo y barranda Muéstrame la tanga, vamos a break y salta Tu eres la nena que a mi me manda en boranda Y esta noche vamos a montarla en boranda Que es lo que yo quiero mami verte en boranda A la raja amor sí pero nene en boranda Que? Boranda, que? Boranda Y esta noche vamos a montarla en boranda Que es lo que yo quiero mami verte en boranda A la raja amor sí pero nene en boranda Que? Boranda, que? Boranda Tu papá boranda el ambiente calentando Escucha mi voz y tu cosa se va mojando nena Vamos pa' la pista, dale, que se está llenando Mami, yo a ti me pego, dale, ahora vamos bajando Bajando, nalgajitando, mami, perreando, castigando Ahora dale, mami, coge, ven a fiesta, mami, toma Ahora dale, mami, coge, ven a fiesta, toma Busque un perreo, busque un perreo